¿Y qué te pasa? Nada te alcanza Lo que querías ya lo has de tener ¿Y qué será? Que nada te sacia Te falta alguien y yo sé quién es ¿Y qué será? Que nada te sacia Te falta alguien y yo sé quién es Levanta la mano y dile que me faltas tú Levanta la mano y dile que me faltas tú Es 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 que me faltas tú Pero ten calma que hay esperanza Eso es lo que ahora te voy a contar Alza tus ojos, ve la salida Aquella donde tú puedes entrar Levanta la mano y dile que me faltas tú Levanta la mano y dile que me faltas tú Es 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 que me faltas tú Me haces bailar, me haces reír, me haces sentir Si tú no estás Si tú no estás Es que me faltas tú Es que me faltas tú Es que me faltas tú Si no te tengo, ya nada tengo No hay vida sin ti, Señor Si no te tengo, ya nada tengo No hay vida sin ti No hay vida sin ti Es que me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú Es que me faltan... Mi vida quiero... Proponerte un tema... Mi vida quiero... Quiero hablar contigo... Me dices que sí... Mi corazón... Se alegra... Me dices que sí... Mi corazón... Te espera... Déjame celebrar... Corriendo por tu casa... Te voy a abrazar... Déjame celebrar... Siguiendo tus pisadas... Te voy a alcanzar... Me dices que sí... Mi corazón... Se alegra... Me dices que sí... Mi corazón... Te espera... Veo que... Te ríes... Respondes... Veo que... Te ríes... Respondes... Veo que... Sonríes... Veo que... Te ríes... Respondes... Al peor ya... Te ríes... Que también tú me abrazas... 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 Veo que... Te ríes... Respondes... Veo que... Te ríes... Veo que... Te ríes... Respondes... Veo que... Te ríes... Veo que... Te ríes... Respondes... Veo que... Te ríes... Veo que... Te ríes... Veo que... Respondes... Veo que... Que también tú me abrazas Que también tú me abrazas Me habían hablado de ti Y hoy sé que mi Redentor vive Puedo escucharte, Señor La melodía de tu voz vive Me habían hablado de ti Y hoy sé que mi Redentor vive Puedo escucharte, Señor La melodía de tu voz vive Yo sé que me quieres y esa es la verdad Hay aroma y tu risa, huele a santidad Dueño de mi vida que me haces vibrar Eres la salida donde puedo entrar Me habían hablado de ti Y hoy sé que mi Redentor vive Puedo escucharte, Señor La melodía de tu voz vive Yo sé que me quieres y esa es la verdad Hay aroma y tu risa, huele a santidad Dueño de mi vida que me haces vibrar Eres la salida, eres la salida Eres la salida donde puedo entrar Eres la salida donde puedo entrar Yo sé que me quieres y esa es la verdad Y hoy sé que mi Redentor vive Hay aroma y tu risa, huele a santidad Dueño de mi vida que me haces vibrar Eres la salida donde puedo entrar Yo sé que me quieres y esa es la verdad Hay aroma y tu risa, huele a santidad Hay aroma y tu risa, huele a santidad Hay aroma y tu risa, huele a santidad Dueño de mi vida que me haces vibrar Eres la salida donde puedo entrar Yo sé que me quieres y esa es la verdad Hay aroma y tu risa, huele a santidad Dueño de mi vida que me haces vibrar Eres la salida donde puedo entrar Donde puedo entrar Donde puedo entrar Vivía afligido e incompleto Siempre fallaba el intento Pero tu voz me sacó de eso Ahora camino contigo Dios, decir que tú eres Eres lo más fuerte que late Dentro de mí Solo tú Solo tú Me sostiene tu amor Cuando débil estoy Me levantas Me buscaste, señor Y hoy Puedo ver que tu amor Nunca falla Nunca falla Vivía vacío Vivía vacío Te comento Anhelando estar contento Ahora vamos en aumento Ahora que vamos contigo Dios, decir que tú eres Eres lo más fuerte que late Dentro de mí Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Me sostiene tu amor Tu amor Cuando débil estoy Me levantas Me buscaste, señor Y hoy Puedo ver que tu amor Nunca falla Nunca falla Tu amor no falla Y no desmaya Me da seguridad donde quiera que vaya Mis sentidos van cautivos Al compás Que suenan mis latidos Eres lo que yo quiero Contigo todo puedo A ti todo te debo Ya no me desespero Tú me buscaste primero Me sostiene tu amor Tu amor Cuando débil estoy Me levantas Me buscaste, señor Y hoy Puedo ver que tu amor Nunca falla Nunca falla Nunca falla Te quiero ver Al iniciar la luz del día Y amanecer Mientras jugamos Y sonrisas Otra vez Te quiero ver Te quiero ver Tengo descansos Y te miro Ya lo sé Te quiero ver Te quiero ver Eres tanto Tantas cosas que decir Un diseño Indelicado Imaginando Cuando andas por ahí Dibujando Tu sonrisa Tu sonrisa Te quiero ver Te quiero ver Al iniciar la luz del día Y amanecer Entre miradas y sonrisas Otra vez Te quiero ver Te quiero ver Tengo descansos Tengo descansos Si te miro Ya lo sé Te quiero ver Te quiero ver Eres tanto Tantas cosas que decir Un diseño Delicado Imaginando Cuando andas por ahí Dibujando Tu sonrisa Es que para mí Eres un sueño Revelado Que nunca termina Que nunca termina Que nunca termina Eres tanto Tantas cosas que decir Un diseño Delicado Imaginando Imaginando Cuando andas por ahí Dibujando Tu sonrisa Dibujando 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 Donde tú estés Señor Quiero estar Y una poesía declararte Eres mi gran pasión Mi verdad Me has dado vida para cantarte No hay sustento fuera de ti No hay alegría Si no estás aquí Señor Así tu cielo al verte venir Y melodías cantar para ti Dios Donde tú estés Señor Quiero estar No hay sustento fuera de ti There is no joy If you're not in here My God Hold on to your heaven Where my portion is And sing forever You are my everything No hay sustento fuera de ti No hay alegría No hay alegría Si no estás aquí Señor Así tu cielo al verte venir Y melodías cantar para ti Dios Or here microscudia ¿Vastos Lo su grooves Lo supo son No hay algo Tombom, tools De ser Lo supo son Y the ¿Vanal sometime o Lo supo son Baitre Le Taking Gracias por ver el video No hace nada indebido, todo espera, es sufrido, nunca deja de ser Es paciente conmigo, bondadoso, recursivo, todo lo cree tu amor Tu amor es más allá de lo que pienso, más alto que los cielos, más profundo que el mar Me rescatas cuando yo me pierdo, si camino en el desierto, sé conmigo tu estás Me buscas Me buscas No hace nada indebido, todo espera, es sufrido Nunca deja de ser Es paciente conmigo, bondadoso, recursivo, todo lo cree tu amor Tu amor es más allá de lo que pienso, más alto que los cielos, más profundo que el mar Me rescatas cuando yo me pierdo, si camino en el desierto, sé conmigo tu estás Tu amor es más allá de lo que pienso, más alto que los cielos, más profundo que el mar Me rescatas cuando yo me pierdo, más profundo que el mar Me rescatas cuando yo me pierdo, si camino en el desierto, sé conmigo tu estás Me buscas Me buscas Me buscas Me buscas En lo alto, en lo bajo, tú me encontrarás Tu amor es más allá de lo que pienso Me buscas Me escatas cuando yo me pierdo Yeah Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu presencia es lo mejor Lo mejor que tengo Lo mejor que tengo Mi ayuda y dirección Donde todo tengo Dios Dame el gozo que tiene la llave Ese que a vida me sabe Que solo viene de ti Vengo en un río de amor inmenso Recorriéndolo no encuentro Su principio ni su fin En tu gracia navego En ella me pierdo Y en ella me encuentro Dame el gozo que tiene la llave Ese que a vida me sabe Que solo viene de ti Vengo en un río de amor inmenso Recorriéndolo no encuentro Su principio ni su fin Oh, 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 yeah, come on Oh, 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 here we come Vengo, navego Ese que a vida me sabe Que solo viene de ti Y vengo en un río de amor inmenso Recorriéndolo no encuentro Recorriéndolo no encuentro Tu amor no encuentro Ahora viene la llave Oh, 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 well Tu amor no se acaba Oh, 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 oh Tu amor no se acaba Tengo tu compañía Y puedo decir Que tu amor no cambiará Siempre he sido fiel Y sé que eres real Me has dado de tu amor Que no se puede igualar Me has dado de tu amor Que no se puede igualar Eres melodía que me atrapa El corazón hermoso Sí, eres compañía Hoy en día Mi fiel calor Eres tú Eres melodía que me atrapa El corazón hermoso Sí, eres compañía Eres compañía Música Miro tu compañía Y puedo decir Que tu amor no cambiará Siempre he sido fiel Música Y sé Y sé Que eres real Me has dado de tu amor Que no se puede igualar Me has dado de tu amor Que no se puede igualar Que no se puede igualar Eres tú Eres melodía que me atrapa Eres melodía que me atrapa El corazón hermoso Si eres tú Viene, 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 viene bajando Viene, 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 viene bajando Viene, viene, viene bajando Viene, viene, viene bajando Viene, viene, viene Viene, viene Ya no mires pa' atrás Deja el pasado atrás Deja el pasado atrás, el que viene te sostiene, te conviene de lo alto. Viene, viene, viene bajando, viene bajando, viene, viene, viene bajando, viene bajando. Viene, viene, viene bajando, viene, 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 viene. Escuchen bien los que quedamos. Que muy pronto de aquí nos mudamos Esfuérzate en este tramo Nadie tome lo tuyo, mi hermano Toda dadiva y don perfecto Desciende de lo alto Solo él puede hacer esto Baja pa' que nosotros subamos Te digo la verdad No te vayas a asombrar No te vayas a asombrar Cuando vuelva en las nubes Que bajando en su carro Viene, viene, viene Viene bajando Viene bajando Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene, viene Es que su bendición No añade tristeza Te endereza y te da una canción, una nueva canción Viene, viene, viene bajando 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 Viene bajando, viene, viene, viene Bajando, viene bajando Viene, 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 viene